Bueno, una conocida de casa porque me acompaña Erika Nota y está también Miriam Guimal, que muchos la conocen de redes sociales porque para toda persona, sobre todo para una madre, es una ilusión dar vida. ¿Pero qué pasa cuando esa vida nace con alguna condición? ¿Sabes? Algo que la madre va a tener permanentemente durante toda su vida. Pues, ¿quién me cuidará a mi criatura si yo falto? ¿Cómo será la vida de toda la dinámica familiar con esto? Bueno, una luna a la vez. Es un proyecto para que los nuevos padres entiendan esta situación. Y me acompaña Erika Nota y Miriam Guimal, ambas. Buenos días. Buenos días, querido Fernando. Y gracias por la oportunidad. Y tal como lo dijiste, realmente una luna a la vez es y nace precisamente de esas ganas, tanto de Miriam como de mi persona, de querer ser esa guía, de ayudar. Nosotras tuvimos en algún momento de este camino, cuando tienes un niño con alguna condición, pues alguna de esas guías. Porque no hay un libro o no hay como una regla que te diga, bueno, usted nace con un hijo con condición, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Realmente no lo hay, porque cada condición es diferente. Pero en ese camino, el mayor apoyo que yo he recibido ha sido precisamente de otros papás que ya me llevan la delantera en este recorrido. Y entonces, por eso, tanto Miriam como yo quisimos que no existe, pues realmente ser esa voz en donde no solamente hablemos de nuestra experiencia, sino que compartamos de las experiencias de otros padres y educar también. Porque creo que dentro de la educación está lo de la inclusión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo veo. Ajá, dime. Y quiero dar esa pequeña introducción a mis televidentes, porque me llama la atención lo que has hecho, por ejemplo, con el autismo. El autismo para alguien que no lo vive es algo casi incomprensible. Claro. Incluso para los que lo vivimos a veces. Cada día es una cajita de sorpresa y al principio es un balde de agua fría para cualquier padre que tiene un niño que de repente empieza a hacer una regresión. Porque realmente el autismo no es que nace, no es una cosa que tú tienes previsto y con el tiempo te das cuenta que tu hijo deja de hablar o deja de tener conexión contigo, deja de ser social. Entonces, ese gran balde de agua fría para muchos de nosotros se convierte en un dolor muy grande. Y yo soy una persona extrema. O sea, yo para bien estoy acá, para mal estoy acá. Y es por eso que he llegado a este punto en mi vida en el cual ahora quiero gritarlo. O sea, de la emoción que tengo, del orgullo que tengo por mi hija y de la felicidad que siento de poder apoyar a otros padres. Pero al principio no era así. Al principio yo me quería esconder. Al principio yo no quería que nadie se enterara. Quiero hacerle esa pregunta, Dambas, porque cuando te dicen que tu hijo tiene una condición, yo supongo que es un paso como el del duelo. Es decir, primero pasas de la negación, después a la ira, después el por qué a mí. Y bueno, cómo acostumbrarme y cuánto tiempo dura ese periodo para decir quiero gritarlo. Bueno, te digo que te saltaste un paso sumamente importante del duelo, que es al final la aceptación. Y pienso que cuando uno acepta no solamente el diagnóstico, sino a su hijo mismo. Mira, Dios me mandó este hijo. Demora un poco. Hay personas que le demoran nada y hay personas que le demoran años. Hay personas que nunca lo aceptan. O sea, mi trabajo en una luna a la vez es lograr que esa aceptación llegue antes. ¿Por qué? Por dos razones extremadamente importantes. Una, para que el niño salga adelante. Porque si el padre está en el piso, no va a poder impulsar a ese niño. Y dos, para liberar ese padre de esas cadenas que sienten que van a tener el resto de sus vidas. Como tú dijiste en la introducción, ¿qué pasará cuando yo no estoy? Bueno, eso es una cadena que nos ponemos extremadamente pesada. Y si yo y Erika hacemos nuestro trabajo, que es liberar a los padres, dándoles herramientas, mostrándoles cómo sus pensamientos pueden jugarles en contra, darles nuestra experiencia de vida y liberarlos como yo y ella hoy lo estamos. Porque no estamos liberados de la condición de nuestros hijos, ojo. Pero nuestra alma y nuestro pensamiento sí lo están. Y la vida nos ha preparado y precisamente después de ocho años, que tiene Rocco, y pues Raquel, que ya tiene trece años, trece años que tiene. Ya va a cumplir el próximo mes, así que. El próximo mes. Después de ocho años, luego, y estabas hablando, Fernando, de cuando te das el primer diagnóstico, y mi mente se fue a ese día, a la cara del doctor, a lo que yo no sabía de qué me estaban hablando, a decir, bueno, qué va a pasar, qué será, qué hago, dónde busco, porque realmente el doctor llega hasta el diagnóstico médico, pero el otro trabajo, el ochenta por ciento lo tienes que hacer tú. Pero cómo lo vas a hacer bien si tú no estás bien. Y al principio yo no estaba bien, porque yo tenía otros planes, pero Dios, la vida, o en lo que la gente quiera creer, pues te manda otra ruta. Otra ruta que te enseña a ser más visionaria, que te enseña que hay otras cosas más allá de lo que estamos acostumbrados, y que te enseña lo que realmente significa la palabra resiliencia, lo que realmente significa luchar contra muchas cosas que tenemos hoy en día, muchos temas que envuelven alguna condición, pero después de ocho años yo me siento con la capacidad de dar ese granito de arena, porque sí siento que muchos lo necesitan en su momento, y como dijo Miriam, no todos los padres lo toman, algunos le toman poco tiempo, otros le toman un tiempo, pero hay gente que, como hay papás, que sus niños ya están grandes y tienen una condición, y no se han podido liberar de eso, o de ese dolor, o de esa culpa, o de ese luto, y eso lo tienes que hacer, tienes que empoderarte para poder sacar a tu hijo hacia adelante, y créeme, y no solamente tu niño que tiene condición, tus otros hijos, todos, o sea, tu familia entera. Me llama la atención el nombre, porque yo creo que una luna a la vez es porque uno al final del día entra en esa introspección y da esas voces que te dan vueltas y vueltas y vueltas, y ahí es donde realmente uno se hace esas preguntas que yo creo que ustedes se las deben hacer, o por lo menos las personas que tienen esta situación, mucho más de lo normal. Para mí, una luna a la vez, y te confieso que cuando empezamos el proyecto íbamos a decirlo un día a la vez, tenía todo el sentido, porque cuando uno vive un día a la vez, todo se hace más manejable, pero yo, justamente de noche, es cuando los problemas me atacan, cuando los pensamientos de incertidumbre vienen a atormentarme, y si yo puedo pasar una buena noche, el día ya llega y es un día de esperanza. Entonces, cuando le hablé a Erika del tema, me dicen, wow, es verdad, o sea, dentro de la oscuridad siempre está esa luna brillando, entonces podemos verlo de tantas diferentes formas, y a mí me encanta que las personas digan, ¿de qué se trata una luna a la vez? ¿Por qué una luna a la vez? Y que cada uno tome su propia interpretación. Personalmente, para mí, me encanta, cuando se lo dije a Erika, porque me dijo, es, Miriam, la luna es luz en la oscuridad, y eso me encantó, aunque mi forma inicial de verlo era, de noche es cuando nos atacan y nos atormentan los pensamientos, y si podemos hacer una luna a la vez, vamos a llegar más rápido a la meta, porque no tenemos que abrumarnos con el futuro, o sea, si yo quiero pensar de aquí a 10 años, ¿qué va a pasar con mi hija? Me inundé de angustia, ¿y para qué? Si el futuro ni siquiera existe. Realmente, piénsalo. Y preocuparse del futuro no lo puedes controlar, pero el ahora, el ya, yo puedo tomar decisiones ya sobre cualquier obstáculo que se me afronta. Así es, una luna a la vez es el sol, es la luna, es el brillo de la luna, es un cielo lleno de estrellas, y las estrellas son nuestros hijos. Eso es precioso. ¿Dónde se les encuentra? Además, en redes sociales, una luna a la vez, y van a tener una especie de canal didáctico de YouTube, o van a, ¿dónde uno puede obtener más información sobre esto? Vamos a estar en todas las plataformas digitales, todos los lunes hay un tema nuevo, arrancamos este lunes, 12 de abril, a las 6 en punto de la tarde, a través de la plataforma live de Instagram, de todas nuestras cuentas, de la cuenta de Miriam, mi cuenta, y la cuenta, por supuesto, arroba una luna a la vez, que es la cuenta madre, y luego, pues, también en todas las plataformas en YouTube, vas a poder entrar, y si te perdiste el live, pues, ahí va a estar, pues, todo lo que se habló, y todo lo que vamos a compartir, porque al final también nosotros nos vamos a retroalimentar, pues, de todas esas experiencias, de todas esas dudas, y hasta de los miedos, que tienen muchos padres, que a esta hora, en el día de hoy, están diciendo, pues, el diagnóstico inesperado de un hijo, y ojo, que los diagnósticos, pueden venir a lo largo de la vida, no solamente cuando nacen, puede venir a lo largo de la vida, así que uno, sí, y el balde de agua fría, te puede caer en cualquier momento, y precisamente de eso se trata el primer tema, el balde de agua fría, cuando nos da el diagnóstico de nuestros hijos. Yo sí quiero reiterar rapidito, que, espérate, rapidito, para que podamos ver sus comentarios, métanse en arroba una luna a la vez, porque aunque el live va a estar de todas las cuentas, los comentarios vamos a agarrarlos de esa cuenta, y después del primer live, yo les voy a pedir un favor a todas las personas que lo vieron, y es que nos empiecen a escribir, a bombardear con temas que ustedes quieren escuchar, con los cuales ustedes quieren ayuda, nosotros no solamente queremos hablar, queremos escuchar, porque es así como uno crea una conexión de apoyo. Vale, gracias Miriam, Erika, y bueno, felicidades por este nuevo proyecto. Yami Riva, ¿cómo terminaron las redes sociales? Y gracias a mi casa NEX por siempre apoyar, porque siempre apoyan todos los proyectos, y eso es una belleza. Ahí vamos a estar siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!